Muy contenta por este gran día, no es cierto que hoy arrancamos nuevamente con pileta para muchos niños digamos del barrio El Progreso, compañeros de Nueva Vida, el barrio Nueva Vida y compañeros de la planta Girsu de Cartoneros, así que son más de 100 niños que están en este lugar hoy disfrutando del gran día hermoso que nos tocó, así que muy lindo. También, bueno, aquellos, hacer un pedido ya que nos vinieron a ver, aquellos que puedan colaborar los días viernes vamos a estar en el merendero Abuelo Juan a partir de las 2 y media de la tarde que puedan acercarse y tengan vehículos para alcanzar a los niños a este lugar sería bienvenido digamos porque estamos totalmente sin movilidad de combi para poder trasladar a los niños a este lugar y después regresarlo al mismo espacio, ¿no? Tanto como de Nueva Vida, como compañeros de Cartoneros y los del barrio El Progreso también. Bien, perfecto. Esto va a ser así todos los viernes en ese horario. ¿Hasta qué horario? Por febrero, ¿no? Y nosotros, digamos, estamos permitidos de 3 a 7 de la tarde, 7 y media, pero bueno, siempre estamos 3 menos cuarto saliendo del lugar y 7 de la tarde, 19 horas saliendo de este lugar también para el regreso a que los papás puedan retirar a sus niños en el espacio. Todos los viernes de febrero, como ya te decía, si tenemos esto de poder trasladar a los niños así que bueno, pedirles a aquellos que puedan hacerlo, que es para ellos y la verdad que muy contenta porque hay niños que, bueno, como verán, hoy como estamos pasando esta situación económica por ahí no pueden llevarlo al mar o no tienen esta posibilidad de poder traerle una pileta de villa y agradecidos también por el espacio que nos brindan ellos también de esa gran actitud para los niños que son de barrios populares, ¿no?